En Toledo los retinos se han llegado a sublevar Los regidores reunidos formaron comunidad Los Torela nos afirman que solos se regirán Y han elegido una junta y preside un capitán Es un hombre caballero venerado en la ciudad Es su apellido Padilla pero su nombre es Don Juan Es un hombre caballero venerado en la ciudad Es su apellido Padilla pero su nombre es Don Juan Don Carlos que habría no queda Un flamenco cardenal de regente de Castilla Para poderse aceptar Y ordenar que con Toledo se proceda sin piedra Don Carlos que habría no queda Un flamenco cardenal de regente de Castilla Para poderse aceptar Y ordenar que con Toledo se proceda sin piedra No queda Carlos, que habría no queda un flamenco cardenal de regente de Castilla para poderse aceptar y ordena que el controlero se proceda sin piedad. Es un hombre caballero, venerado en la ciudad, es su apellido Padilla, pero su nombre es Don Juan. Es un hombre caballero, venerado en la ciudad, es su apellido Padilla, pero su nombre es Don Juan. Don Carlos, que habría no queda un flamenco cardenal de regente de Castilla para poderse aceptar y ordena que el controlero se proceda sin piedad. ¡Gracias!